Muy buenos días gente y bienvenidos a nuestro canal. Para los que no nos conocen, yo soy Daniela y Mariano está grabando en este momento. Y hoy vamos a hacer algo que no hicimos todavía en este canal y es conocer los viñedos tan famosos de Sudáfrica. Como muchos sabrán, Sudáfrica es un gran productor y exportador de vinos y todos esos vinos que se producen y que a lo mejor ustedes han visto por el mundo salen de estos viñedos que les vamos a mostrar hoy. Hay varias rutas de viñedos famosísimas en Sudáfrica, sobre todo en el Cabo. Nosotros estamos en la provincia del Western Cape y hoy vamos a mostrarles la ruta de Durbanville. Es una ruta de viñedos que está solo a 15 minutos del centro de Ciudad del Cabo, así que está súper cerca. Y hay viñedos muy importantes como este en el que estamos que es Blomendal. Bueno, visitar viñedos en Sudáfrica es una de las actividades preferidas de los locales y de muchos turistas. Van a ver que estos viñedos están siempre llenos de gente, suelen contar con múltiples restaurantes, áreas de juego para los chicos, lugares verdes para hacer picnics algunos. Y suelen ser muy hermosos. La gente viene a pasar el día, a conocer la estancia, a comprar vino o a comer algo o simplemente a disfrutar de la naturaleza. Van a ver que son todos enormes, con varias construcciones y lo bonito también es que muchas de estas construcciones son de hace cientos de años. Algunos datan hasta los 1700 y van a ver que la mayoría de las construcciones son del estilo entre holandés y francés. Acompáñenos a conocer un poquito más de este viñedo. Acompáñenos a conocer un poquito más de este viñedo. La gente suele hacer catas de vinos. Es una actividad, como les dije, muy común. Vamos a entrar al sitio donde hacen las catas y donde venden vinos a ver qué tal los precios y qué vinos tienen. Bueno, miren lo interesante que encontramos es que este viñedo vende Malbec. No es muy común conseguir Malbec acá en Sudáfrica. Este vino sí que es bastante típico el Pinotage. Se consigue muchísimo, es riquísimo acá el Pinotage. Vean cómo lo decoraron. Usaron la flor nacional de Sudáfrica. Acá hay unas proteas muy hermosas. Y los muebles todos antiguos, gente. En estas estancias van a poder ver muebles muy antiguos. Como les dije, son estancias que datan desde los 1700. Miren, no me animo a decirles cuántos, pero sé que hay unos pocos que hasta datan hasta los 1600. Así que, bueno, imagínense lo antiguo que son la antigüedad de los muebles. Otra cosa que me encantó, vean esa lámpara que está hecha con un vid seco. Bueno, amigos, entramos al corazón de Blomendal. Este viñedo fue creado en 1702. Imagínense los años y la época colonial en este casco histórico. Y bueno, como le mostró Daniela, miren lo que es esta sala. Aparentemente, no sé si habrá sido una bodega esto o este salón lo eligieron para adornarlo así ahora en la actualidad. O si realmente esta era una caballa. Pero bueno, encontramos barriles de sira, pinotage. Y lo que me sorprendió, como se lo mostró Daniela, es que hay malbec. No se consigue mucho el malbec acá en Sudáfrica. Y bueno, justo en este viñedo encontramos. Acá actualmente se hacen catas de vino, gente. Nos dieron una hoja con los precios, gente. Y son muy accesibles para todo el público. Ahora se los vamos a estar mostrando. Miren, una cata está a 70 RAN por persona. Lo cual son unos 4 dólares. Un poquito menos de 4 dólares inclusive. Y podés probar 5 vinos. Exactamente. Hoy manejo yo, hoy yo no voy a poder hacer catas, pero creo que a Daniela lo voy a llevar con varias copas de más de acá, de estos destablos. Bueno, me autoconvencí a hacer una cata de vino. No podía irme de este lugar sin hacer una cata. La verdad que están re accesibles los precios. Está tan hermoso ambientado. Así que dije, voy a hacer una cata. Acá ya me explicaron cómo es. Podés elegir 5 vinos, 3 premium, 3 estándar y 2 premium. Así que yo creo que voy a elegir probar el malbec. Porque, bueno, ustedes saben, el malbec en Argentina es muy popular. Y quiero ver cómo es el malbec en Sudáfrica. Voy a probar un Cavernet 2018. El malbec es 2019, perdón, no les dije. Y creo que voy a ir por el Pinotard 2019. Porque como es tan típico de Sudáfrica, quiero probar algo muy típico también. Y después del premium, no estoy muy familiarizada, gente. Así que hay algunos, por ejemplo, Chardonnay sí he probado. Después tengo Semillon y Cannonberg. Eso no tengo idea qué son. Le voy a preguntar ahora al sommelier que nos está asistiendo. Pero bueno, creo que voy por cosas que no conozco como el Semillon y el Cannonberg para conocer algo nuevo. Quería mostrar el menú de la comida. Está bastante accesible. Hay picadas, pizzas y los precios me están sorprendiendo, gente. Pensé que esto iba a ser mucho más caro. Por ejemplo, hay una picada de quesos o de quesos y fiambres. 285 rand. 16 dólares debe estar aproximadamente. Así haciendo la cuenta, debe estar unos 15 o 16 dólares. Me parece súper barato para el lugar que es. De antemano pido disculpas a los que puedan llegar a sentirse ofendidos por esto. Pero quería mostrárselos porque es una realidad. La mayoría de estas casonas suele tener pieles de animales como alfombras. Y hay una gran piel, o deben ser varias, juntas, abajo de este mesón. Suelen estar ambientados así. Estos sitios, estas casonas viejas. Porque bueno, antes era muy común usar las pieles de animales. Bueno amigos, como dijimos. No voy a probar vino porque estoy manejando. Pero bueno, llegó mi café. Y yo sí voy a probar los vinos. Llegó mi primer vino. Es un vino blanco que se llama Semilon del 2016. Me explicó el sommelier que tiene un gusto muy frutado, dulce, baja acidez. Y que se le sienten los tonos de higo, verde y de manzana. Así que vamos a probar. Huele muy rico. Yo lo huelo hasta floreado. Pero él me habló mucho de frutal. Así que vamos a ver. Muy rico. Es bastante suave. Es un vino blanco suave. Y no es muy dulce. No es de los más dulces que he probado. Ahora vamos con el segundo vino. Es un vino que se llama Cannonberg. Y es del año 2017. Me explicaba el sommelier que es una mezcla entre Semilon y Sauvignon Blanc. Son almacenados, separados. Y luego se mezclan. Me dijo que tiene sabor fuerte a manzanas Granny Smith. Granny Smith son una clase de manzanas verdes que se venden en Sudáfrica. Así que vamos a probarlo. Sí, para la Argentina sería Granny Smith. Ah, hay Granny Smith. Y es en Río Negro. Mira vos. Bueno, no sabía que había Granny Smith en Argentina. Gracias, Mariano, por el dato. Así que bueno, saben lo que es Granny Smith. La verdad que está muy rico. Y estos dos vinos que probé primero, estos vinos blancos, son los premium. Empezamos con los premium y luego me van a traer los standard. Bueno, ahora empezamos con los vinos tintos. Serían los standard. Este es un vino Taj del año 2019. Me explicó el sommelier que tiene un gusto a ciruela muy fuerte. También tiene algunos tonos de cereza negra y es especiado. Así que bueno, vamos a ver qué tal este vino. Es bastante dulce. Es verdad, se siente mucho la ciruela. Te diría que es más dulce que los blancos que tomé. Que el primero me dijo que iba a ser dulce por el higo. Pero este lo siento más dulce que ese. Bueno, vamos por la cuarta copa. Este es un Cabernet 2018. Y me explicaba el sommelier que tiene un sabor a ciruela muy prominente. Y también es muy amaderado. Así que vamos a ver qué tal. Se siente... ¿Saben que se siente mucho la madera en este? Y por último vamos con el Maldek del año 2019. Parece que sabían que estaban esperando el Maldek y me lo trajeron último. Bueno, dicen... Es muy raro crecer que haya Malbec acá en Sudáfrica. No es uno de los pino más comunes. Entonces me explicaba el sommelier que se orgullecen de tener un Malbec ellos. Y me decía que bueno, que es el más rico de todos los que probamos. O sea, que sería como el más fuerte, el que más cuerpo tiene. Que tiene un sabor dulce, pero también muy especiado. Y también con tonos de tabaco. Así que estoy ansiosa de saber cómo sabe esto. A ver qué tal. Y encima vamos a poder compararlo con el Malbec que probamos de Argentina. Se siente ya el olor al tabaco. Así que vamos a ver. Es suave. Es un vino suave. La verdad que lo siento más suave que el Cabernet que probé anterior. Tiene como un tono dulce. Es un poco más ácido también. Pero se siente al final como ese aroma a tabaco. La verdad que muy, muy rico. 10 puntos. La verdad que me encantó. Muy rico. Ya estamos saliendo de Blomendal. Y como verán, esto es una ruta que hay viñedos de ambos lados. Como les dije, esta ruta se llama Durbanville. Estamos en el barrio de Durbanville a 15 minutos del centro de Ciudad del Cabo. Y es toda una ruta con viñedos a ambos lados de la ruta. Bueno, vas eligiendo a cuál entrar. Vamos entrando al segundo viñedo. Esto es Hillcrest. Acá bajamos en Hillcrest. Queríamos mostrarles la vista que tiene. Miren cómo se ven las lomas de Durbanville. Precioso todo. Se ve el vid acá nomás. Cuando bajas del auto enfrente tenés todo el vid acá. Y allá a lo lejos se ve el mar. No sé si se logra ver en la cámara, pero allá al fondo está el mar. Bueno amigos, en este viñedo suben un poquito los precios. La cata de vino son tres cojitas. Están a 95 ramos. O sea, es más caro que el otro. Bueno, en este se nos dio la hora del almuerzo. Así que vamos a ver qué pedimos. Bueno amigos, yo voy a seguir con la línea cero al gol. Por supuesto, porque soy el que nos deja. Así que vamos a ver el medio. Es un libro de alcohol. Ya llegó nuestro almuerzo. Pedimos una pizza de salame y jalapeños para almorzar. Así que vamos a probar esta pizza. A ver qué tal sabe con estas hermosas pizzas que tenemos. Para disfrutar nuestro almuerzo en aire libre. Bueno amigos, vamos a limpiar cómo está nuestra pizza. Se siente el olor del jalapeño, gente. O sea, que para mí espero que no sea tan picante. Vamos a ver. Y acá llegamos a Durbanville Hills. Es el último viñedo de la ruta de Durbanville. Bueno amigos, seguimos con este recorrido de viñedos. Hay un montón de viñedos por esta ruta. La verdad, todos los viñedos van a tener un montón de estacionamientos también. Este va a ser el último que vamos a hacer nosotros hoy. Este viñedo van a encontrar su estructura, su casco de la estancia, un poquitito más moderno. Todavía no sabemos de qué año es, pero bueno, acompáñennos a visitar. Pero eso sí, no se van a pasar de copas amigos, porque miren esto. Si caen sobre esta planta, miren sus espinas. O sea, que acá hay que comportarse, no venirse y tomarse unas copas de más y caer sobre estas espinas. Imagínense en la espalda. Como les dijo Mariano, este es el último viñedo de la ruta de Durbanville. Y está bien sobre las lomas de Durbanville. Por eso se llama Durbanville Hills. Durbanville Hills significa las lomas de Durbanville. Y miren la vista que tenemos desde acá arriba. Se ven todas las lomas allá al fondo con sus plantaciones. La verdad es que es muy hermoso. El primer arma es un gran 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 ven como les decía Mariano es un edificio mucho más moderno que el anterior, ya no tiene las construcciones típicas francesas o holandesas como encontramos en los otros viniedos es una construcción mucho más moderna, más grande bueno y otra cosa que se acostumbra acá es hacer catas de vino con chocolate y vean, para que tengan una idea de los chocolates que sirven acá estas especies del sur y tienen un sabor Cape Malay, Cape Malay ya les expliqué en otros videos, pero por si no los vieron Cape Malay es la cultura Malaya del Cabo que se instaló en el Cabo por toda la afluencia Malaya y asiática que hubo en este país y quedaron sus culturas impregnadas y adoptadas como cultura local del Cabo, así que bueno ahí tenés con especies Cape Malay tenés chocolate oscuro o amargo le diríamos con cerezas tenés de naranja tenés con limón blanco con manzana blanca así que bueno tenés una variedad de chocolates que seguramente ellos saben que vino aconsejarte para que tomes y pruebes con cada chocolate y si quieren comparar el precio de la cata de vino recuerdan que el que hice al principio salió 70 ram acá una cata de 4 vinos sale 100 así que está un poco más caro y trae obviamente menos vinos bueno gente y llegamos al final del recorrido de hoy hicimos estos tres viñedos para mostrarles y la verdad que es que se nos pasó el día empezamos alrededor de las 12 del mediodía y ya son las 5 de la tarde así que todos estos sitios se están cerrando ya como ustedes sabrán en Sudáfrica cierra todo temprano sobre todo estos sitios como los viñedos los lugares que tienen más actividad del aire libre suelen disfrutarse más del día así que acá vamos a concluir con este video como les dijo Mariano hay un montón de videos en esta ruta y también hay otras rutas que ya en el futuro les mostraremos fuimos seleccionando algunos para mostrarles a ustedes esperamos que hayan disfrutado un montón este video tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo si te gustó este video dale un me gusta con la manito y no te olvides de suscribirte a nuestro canal eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido muchísimas gracias a todos los que nos dejan comentarios nos encanta leerlos y saber de ustedes coméntenos si en su país es tan habitual recorrer viñedos, hacer cartas de vino como lo es acá nos interesa muchísimo saber qué les pareció y les dejamos un saludo muy grande a todos nos vemos en el próximo video adiós